Y ayer, esa vaina me gusta, y ayer, mi mujer me lo mía, esa vaina me gusta Y ayer, yo sé que ella, y ayer, se lo disfruta Y ayer, yo sé, cómo olvidaré aquel momento en que nos fuimos Dos corazones a mil millas por segundo, salieron disparados Y ayer, yo sé que ella, y ayer, se lo disfruta Como olvidar aquel momento en que nos fuimos Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados Como me ayer, esa vaina me gusta Mi mujer me la pierda Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella